El anuncio de la ampliación de la escuela primaria, Juan Bautista Alverdi, y la secundaria, el anexo de Juan Antonio Mena de Vicuña Maquina, anexo Washington, y el edificio nuevo, la parte nueva, que sería de jardín de infantes, que es lo que veníamos pidiendo porque no teníamos espacio. Esto se suma al trabajo del acceso que está llevándose a cabo, al trabajo de gas, que es una obra ya netamente anunciada por la provincia, pero también tiene que ver con algunas gestiones, muchas gestiones en Córdoba, digamos. Así es, así es, hemos estado golpeando puertas, hace ya el año pasado que venimos insistiendo, estamos yendo cada vez que es posible para ir a pedir todas estas obras, y no sé si ustedes habrán visto que el acceso va en movimiento, va bastante rápido, también el tema de gas, que están trabajando aquí en la localidad, y como ya lo he dicho muchísimas veces, y recién estoy acá con Tito Koch, diciéndole, ¿cierto?, que agradeciéndole siempre al gobierno de la provincia de Córdoba, que no ha tenido miramientos en cuestiones políticas, veo que ha trabajado para la gente de nuestro pueblo, y ojalá que siga siempre así, ¿no es cierto?, también al legislador Gutiérrez, porque yo si no hubiese sido por él, que me hubiese atendido muchas veces, tanto en Córdoba como en Río Cuarto, bueno, hoy no tendríamos lo que tenemos. Los jefes comunales o los intendentes de ciudades un poco más grandes, tienen el afán de hacer algo por su pueblo, y para eso dependen de que alguien los escuche, como en el caso, como usted decía, y citaba a Gutiérrez, y que quien está a la cabeza hoy, el gobernador de la provincia, pueda disponer de este reclamo, de esta necesidad en los pueblos. Claro, así es, pues yo te digo que el gobernador me ha escuchado, hemos estado ahí en Río Cuarto, en el centro cívico, bueno, por eso tenemos toda esta sobra, y hace poco también nos mandaron 13 vidas dignas, que también para nosotros es mucho, y no sé si ya creo como es público conocimiento, no sé si ya lo he dicho en alguna oportunidad, 4 que hay de viviendas, que ya estamos bastante avanzados. Aparte de esto, ¿qué otra cosa hay? Porque estamos viendo un Washington totalmente remodelado, recién hablamos con los chicos que trabajan aquí en la municipalidad, sobre el movimiento, la mano de obra que se abre también. Así es, con la parte de aquí, del trabajo del colegio que se va a hacer nuevo, están buscando gente aquí del pueblo para trabajar, y en la ruta también hay gente que está trabajando, así que bueno, entonces nos da mano de obra la localidad, como así también la parte de gastronomía. ¿Conforme por las gestiones, digamos? Yo estoy muy conforme, muy contenta, me ha colmado las expectativas, y como siempre digo, le agradezco al gobierno de la provincia, agradezco a mi equipo, un cierto que me acompaña, me ayuda, y bueno, vamos a seguir gestionando, porque queda mucho todavía por Washington, tengo muchos proyectos, hay cosas pendientes, tareas pendientes, que tengo que tratar de solucionarlas, pero bueno, ya con todo esto, estoy muy más que contenta.